Jessica Eres un amor de gente Te deseo mil veces mejor que te vaya en tu viaje Y que seas una... Yo sé que eres una buena persona Como amiga Eres excelente Y que seas una buena persona Te deseo Lo mejor de tu suerte Y progresa por otros lugares Si? Te quiero mucho Tu sabes cuando te quiero Si? Te amo Te quiero mucho Te amo Ojalá que te quede muy bien Allá en Alemania Te quiero mucho Un besote Cuando llegué Jessica y yo Y un montón de amigos más Estudiamos en el colegio Ella está ahí para allá Y eso me acuerdo Que no tengo De que Jessica se vaya Alemán Y la pase bien Y que logre todo lo que ella Tiene lograda allá ¿No? Ojalá que la pase Como ella espera Que espose por ahí Y que logre todo lo que ella desea La buena historia Bien chica Tu sabes Mejor que nadie Y yo te deseo No A tu te amanecer A tu te amanecer Te amanecer Que tu Para mi Has sido Mi herida Y tu me atrevenlo sabes Quizás Gita linda De mi corazón Sea la ultima vez Que nos veamos Porque Bueno De repente Quizás así sea ¿No? Pero de todas manera Yo Hay que tener un beso Que siempre vas a tener presente Como yo a ti Deseo por el show, un beso y que te vaya muy bien, mi carita, mi carita, mi carita, mi carita, mi carita Si te puede, si le puede ser fichas Ya pues, ¿qué puede decir? La conozco, bueno, ¿cuántos? La conozco 6 años Uy, no hay años No, 6 años Nos hacemos 6 años y bueno Ha sido una buena amiga, una buena pasarela Bueno, ¿qué puede decir? Ya que la conocen, felicita Lo que propina ella, pero es excelente compañera Y una de las personas que... ¿Y el que no va a firmar? El que no va a firmar Ahí no más Desearle en todas las felicidades del mundo, mi hija Que sus logros se vean cumplidos Como lo dije antes Ella sabe que la quiero mucho Y ella sabe muy bien que ella siempre ha sido mi increíble Que todo le vaya muy bien Y ella lo sabe, ¿eh? Si no, dale Si no, Jessica Voy a contar algo, ¿puedo? Cuando ella estaba pequeña, yo ya tenía 3 de mis hijas Entonces, yo me iba a un sitio Y pensaba en ella y regresaba Y me la llevaba conmigo Y yo no sé ¿No, Jessica? Eso es todo Gracias a todos por haber venido Primero, decirles que me costó De clavar mis zapatos Y segundo, decirles que este video Lo voy a hablar desde la comodidad de jugar allá en Alemania Y le voy a instalar un huevo ¿Qué huevo? Que se va a trabajar allá, ¿no? Y siempre lo voy a recordar mucho Y nada, pues... No llores No llores No llores No llores ¿Qué es la prima Yola? ¿Qué es la prima Yola? La prima Yola Bueno, no, este... Oye, sopla, oye ¿Cómo voy a hablar? Oye, sopla ya, güey Tú estás viejo, güey Oye, no, no No pasa Dos hermanas Oye, ese cabro ya no sopla Estoy hablando Por favor Quiero hacer un poco de respeto a mis palabras, ¿no? ¿Por qué se respete? Ya, donna Next Chato No, bueno, SiB A Nisquita la conozco durante dos semanas Buena amiga Buena amiga, paquea Buena amiga La que la conozco me ha quedado muy bien en simpatía le deseo lo mejor del mundo allá en Europa, Alemania, donde esté de verdad, le deseo lo mejor que la vaya bien, que trabaje y que no sé, que consiga un futuro mejor chau hermano chau hermano que la pasé bien que la pasé bien, sabe se va a divertir que voy a 50 dólares de ahora tú ya sabes, la vas a pasar bien decirte mi sopita, es una hija para mí ella sabe mucho que la amo, la adoro mucho siempre en mis oraciones vas a estar presente siempre te has estado, sabes bien para mí la voy a extrañar bastante porque más que una hija es como una amiga que me tiene mucha confianza bueno, quiero decirle a Jessica en este viaje que va a tener a Alemania desearle lo mejor, la verdad es una amiga que desde el colegio hemos compartido muchas cosas buenas cosas, malas cosas y sé que ella va a lograr sus objetivos allá en Europa y sé que nos va a dar mucha felicidad saber que ella está muy bien allá igual que sus familiares van a estar acá muy pendientes de ella igual que sus amigos de colegio que somos nosotros estamos acá concentrados acá en una pequeña chupística de su despedida y la verdad de todo corazón es que vayan muy bien a Alemania muchas gracias a la verdad Jessica, no sé cómo decirte bueno, tú ya sabes todo lo que siento por ti amiga, te quiero un montón te deseo la mejor suerte del mundo porque tú te la mereces ahora que vas a estar allá yo sé que vas a cumplir todos tus sueños eres una linda chica, buenísima gente, la mejor amiga que tengo te quiero un montón y discúlpame por todas las veces que te he fallado que no he sido lo que tú has esperado pero tú sabes que siempre cuentas conmigo y que siempre, así estés lejos tú sabes que siempre yo te voy a tener en mi mente y siempre voy a desear para una de las personas que yo más quiero en este mundo eres tú siempre te voy a desear lo mejor y te lo mereces te quiero mucho y ojalá que cuando veas este video te acuerdes de mi con todo el cariño con el que yo ahorita te estoy hablando porque te quiero mucho y porque te vayas a extrañar también con esto te quiero bueno, yo que te puedo decir bien esta verdad deseo que te vayas súper 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 bien que consigas lo que tanto quieres que te vayas súper bien y que no te olvides de nosotros que siempre estés llamándonos como siempre que tú y yo más siempre son gratas y nada, te deseo lo mejor, lo mejor del mundo de verdad y que vengas muy pronto y que claro, sí ya vengas casada y con todos los estudios realizados te quiero un montón a mí te mando un beso las seis de la mañana y recién este chiquito se levanta es hora de levantarse de siempre no, son las siete bueno, son las siete y como nos hemos empezado a ir a todos de la noche entonces recién está con nosotros unas palabras unas palabras para mí para que me vaya bien creo que le voy a venir a mi tía porque es como mi madre a su viaje y no le pase nada que me den comida y me la dio ok ya te lo dejamos mucho porque te veo por ti lo quiero mucho a mi amor es como mi hijo bien bonito, chao mucho no, 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 no no, no, no no, no, no